¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de los rayados del Monterrey. Crack, yo creo que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si no lo has hecho, si crees que el América vencerá al Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos, si al equipo de Monterrey o al América, a cuál de estos dos es al que apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión de este gran partido, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo del Monterrey y de cómo es que llega el equipo del América previo a este gran partido. Así que amigo, quédate hasta el final de este video. Y bueno cracks, como ya se los mencionaba, el día de hoy tendremos un partidazo correspondiente a la jornada número 2 del torneo Guardianes 2021. Cuando el equipo de Monterrey reciba en cancha del estadio BVA Bancomer al equipo del América. Y es que amigos, este sábado tendremos uno de los partidos más atractivos de la jornada número 2, debido a lo que se presentará en el banquillo. Así es cracks, y es que muchas personas verán este partido no solo por los jugadores, sino por el duelo de directores técnicos que se enfrentarán el día de hoy. Por parte del equipo del Monterrey tendremos a Javier El Vasco Aguirre. Y por parte del equipo del América tendremos a Santiago Solari. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los locales. Llegan a este partido después de haber iniciado el torneo con el pie derecho. Y es que la jornada pasada les tocó visitar la cancha del estadio Jalisco. Y en esa ocasión amigos, terminaron por vencer al equipo del Atlas 2 a 0. Y ahora amigos, llegan bastante motivados y buscarán sacar los 3 puntos cuando reciban al equipo del América. Y seguir subiendo posiciones en la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del América, las Águilas. Comandadas por Santiago Solari, también iniciaron el torneo con el pie derecho. Y es que vienen de sacar los 3 puntos debido amigos, a que en la jornada pasada recibieron la visita del Atlético de San Luis. En esa ocasión amigos, terminaron por vencer 2 a 1 al San Luis. Y ahora amigos, también llegan bastante motivados y animados debido a que traen esta racha ganadora. Y ahora con el debut de Santiago Solari en el banquillo, sin duda las Águilas jugarán un partido bastante inteligente. Pero eso ya lo veremos. Amigos, en la tabla general, tenemos al equipo del Monterrey en la segunda posición con 3 puntos. Mientras que el equipo del América, se encuentra en la quinta posición con 3 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Monterrey, correspondiente a la jornada número 2, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido se verá por la señal de Fox Sports a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de TUDN y dará inicio a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. O bien, si no cuentan con estos servicios, no se preocupen. Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.